Elefantes blancos en el país, lo que se está construyendo actualmente por adjudicación de contratos se concluirá antes del 31 de diciembre cuando fenezca el periodo de los actuales mandatarios. ¿Puede esa inversión de regalías concluirse exitosamente? Pues un análisis de esa situación hizo la Contraloría General de la República y el Contralor sectorial de regalías, David Isaac, fue quien hizo esta pregunta. ¿Vamos hacia más Elefantes Blancos? De esto consta el informe que desde Bogotá nos presenta el periodista Miguel Ángel Cruz. La Contraloría General de la República afirmó que cerca de 942 proyectos financiados con el Sistema General de Regalías se encuentran detenidos, es decir, sin registrar ningún tipo de avance. Encontramos cerca de mil contratos que se encuentran suspendidos a la fecha por un valor cercano a los 1.8 billones de pesos, proyectos que suman alrededor de 2.8 billones de pesos y que son proyectos que se encuentran en riesgo de culminar. Según el delegado David Isaac, más de la mitad de los recursos del Sistema General de Regalías disponibles para 2017-2018 no se ejecutaron. Sucre, Atlántico, Rizaralda y Baupés en situación crítica por debajo del 30%. Estamos hablando de alrededor de 15.6 billones de pesos que se encuentran no solo en las cuentas maestras de regalías de los entes territoriales, sino también en la cuenta única del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta del Tesoro Nacional. La Contraloría también aseguró que los casos de corrupción en el lapso 2015 a septiembre de 2019 arrojaron alarmantes hallazgos por 1.4 billones de pesos.